Pato al americano Bueno, estoy ahora con la guapa escultural aquí Dorita también, pues quien ha venido a disfrutar de este evento aquí, ah Ay sí, contenta, un beso inmenso para la gente de milagro, bella y hermosa que siempre nos apoya, que siempre está ahí atento a todo lo que hacen las candelas Nada, aquí disfrutando desde el Fashion Week aquí en el stand de mi doctor de las sonrisas, el doctor Hernán Delgado y nada, contenta, esperando poder ir a ver todo lo que ofrece el Fashion Week ¿Qué tal los diseñadores hasta ahora, Dorita? Mira, recién llego no tengo la oportunidad aún de ir a ver la pasarela y todo eso pero ya mismo de seguro que lo voy a ver porque no me lo pierdo, siempre que bueno es bueno apoyar al talento ecuatoriano en todas sus fases, ¿no? a los diseñadores a las modelos, a todos ¿Uno de los trajes que has lucido de uno de estos diseñadores? Carlos Mera no sé si que se encontrará aquí de pronto Carlos Mera también de Luis Tipán, como no y nada, algunos se me pasan de pronto por ahora pero estoy segurísima que todos aquí los diseñadores que están demostrando su arte tienen mucho talento Bueno, pues ¿y esos proyectos ahorita para ti? Muchos proyectos ya están siendo conversados con Loli, ¿no? Ella, tú sabes que es la que toma las decisiones finales está conversando de muchos proyectos vamos a ver qué sale al final cuando ya tengamos algo concreto pues se le comunicará a toda la prensa Bueno, en todo caso pues que se venga lo mejor para ustedes Muchísimas gracias igualmente y nada, gracias nuevamente a la gente de Milagro por siempre darnos su apoyo Gracias, gracias Matejar Papaloamericano 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 Papaloamericano